venga va, ¿hay piloto rojo? hay piloto rojo venga vamos muy buenas, ¿qué tal? hola, aquí estamos pues nada chicas, hoy tengo algo interesante que contaros ¿cuándo no? que me atena el alma, Londres 2012 cola de gente para pagar porque allí se a poquina la entrada eso es la solipiada exactamente, pero esto es un poquito por favor, ¿cómo viene? no, de verdad que también era una amiga, una amiga equis bueno, es una amiga equis estaba allí en la cola para poquinar, como decía porque en Londres se paga en todos lados y de repente el chico viene y en España, hija no, pues ya no se paga, no se paga no se sale empezamos a cobrar por invitarte a casa ¿a quién viene mi casa? pues sí, esto ha pasado por allí bueno, cola para pagar las copas exactamente, y amigas bien situadas porque han aguantado ahí unos tiempos importantes viene el chico, bien puesto y arreglado y les dice, oye, si me adelantáis a la cola para pagar os pago unas copas a vosotras o sea, si me dejáis pasar antes que vosotras vale, exactamente que bien, ¿no? pues dices, jorudo, venga, pues para nada que no nos da unas copillas además el chico estaba de buen además nos da, nos da genial estaba de buen yo hubiera dejado un feo también pues sí, sí tal y como estaba y sardoso también me estoy quieta la copa y es un yu y va el yu a pagar la copa bueno, hasta le damos a charlar nos valdría hasta le damos a charlar que cuando llega y dice, oye, pues aquí están mis libras esterlinas y las de estas chicas que están en el barrio que valen más que vuestros euros bastante más y de repente dicen, ah, jorudo, no se ha pagado y cuando ellas creen que llega ese momento en que bajas y te vas a encontrar con el tipo que te ha pagado las copas si te he visto, no me acuerdo no lo volvieron a ver ya en toda la noche lo único que quería era realmente ha sido el tío, otro apagó los y yo lo de ellas y dijo, hasta luego pues a mí me parece una ofensa indignante porque que menos que quiera algo de ti ¿no? no, me parece fabuloso eso pero que solo pagáis ¿está bien el tío? oye, en este caso porque está bien y claro, la cosa era lamentable pero escucha aquí en España hay que pagar peajes sí o sí con el niño con el que está muy bien y con su padre con el que sea si alguien viva una copa viva una copa hay que pagar con su doctor a poder ser con calme o sea, me parece un día grande ¿qué pasa? que no quieres nada conmigo solo quisieras adelantarme que daba igual que fuese yo o aquel palo de la esquina exactamente yo estoy con Amaya Rey y la cantidad de peajes que hemos tenido que pagar de darle coba a ese titano solo por una copa que oye, que bien está bien pagada pero es que llega un momento que dices bueno chaval ya hemos hablado una hora ya, ¿no? pero te digo una cosa pasa muy bien tú ya con esto como están las cosas en España yo creo que ya ni aunque ni con payaje ni sin payaje ni que lo invites a casa y desayuno en tu casa el tío ya no te invito a una copa ya es como ¿va? ¿por qué sí? eso yo creo que esto pasa en España porque no sé o nos han educado de una manera conservadora de oye, tienes que agasajar al hombre o agasajar te invitan y oye, pues tú pues no es que somos muy imbéciles las españolas estoy viendo porque las iglesias debe ser a que pasen la paz el otro también ala, adiós y eso es lo que esperas ya sé yo te voy a Londres ahora mismo a lo que te digo en Londres que las copas las ponen muy flojitas muy cortitas y muy caras y esas chicas vamos yo me pongo ahí me quedo ahí clavada para que todo el que pase digo, ¿quieres pasar? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? no, pero esto es un quiz propós tú ya has adelantado al tipo digamos, el peaje ya está apagado o sea, ya ya han adelantado un tipo que no ha esperado ni un minuto es decir, que a mí me parece muy justo que lo de Londres porque es mucho más justo que en España tú de antiole has hecho el favor de adelantarle la cola pues ya hace más sí, pero hay que hacerle muchos favores muchos favores demasiado favores mucho favores pero nos gustaría saber a estas 30 tantañeras de ese programa tan estupendo que teníamos hace dos años y que aún pervive nos gustaría saber ¿qué peaje habéis tenido que pagar vosotras? vamos a hacer más ¿vosotros también habéis tenido que pagar algún peaje? ¿o sois de esos tíos amargaos porque después de haber pagado la copa la tía se ha alargado? que también hay algunas listas ¿esperabais después de haber invitado a alguien que pagara su peaje? ¡hombre! y vosotros sobre todo ¿cuál es el peor de todos esos peajes? ¿qué habéis tenido que hacer de lo que todavía os estáis arrepentiendo? ese peaje queremos saber vuestras tú me da en la vida y ahora para esto que nos vamos a hacer por favor y que voy y que voy adiós salud salud